La mejor mercadería y tenemos los mejores precios. Gracias por reunirnos aquí en familia como somos. ¿Cuál es el real, el original? ¿Cuál es? El 60. ¿Cuál es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! Me traen grandes especiales. Ah, porque vengo a aprovechar bien la energía. Es una estufa para revisor. Me decía que tengo oferta, que yo vea que diga que vale la pena, me lo llevo aunque no lo quiera. A las 7 y media. A las 7 y media. A las 8. A las 20. A las media hora. Vean otras tiendas. No me gustaron. Se les salió los buracados. A ver, el buracado es calidad. ¡Vamos! 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 El Aculatado inició la historia, la tradición en República Dominicana de lo que es el Black Friday. Tenemos variedad, calidad, facilidad sin inicial, sin gastos de cierre. Es producto nuevo, especialmente para que nuestros clientes aprovechen los mejores precios. El primero que venga a la tienda de los pueblos Navarro y encuentre la camiseta peruñita, de facilito. La tienda de los pueblos Navarro es una de las primeras tiendas de venta de electrodomésticos de este país. La tienda de los pueblos Navarro es una de las primeras tiendas de venta de electrodomésticos de este país. La tienda de los pueblos Navarro es una de las primeras tiendas de electrodomésticos de este país. La tienda de los pueblos Navarro es una de las primeras tiendas de electrodomésticos de este país.